Si te gustó cómo hacer un huevo frito perfecto y la tortilla francesa perfecta, hoy llega el huevo escalfado perfecto. Cogemos un cazo, lo llenamos de agua y cuando esté caliente sin que llegue a hervir del todo, echamos un buen chorro de vinagre. Puede ser de manzana, de lo que queráis. Este trucazo os va a ayudar a conseguir un huevo escalfado perfecto. A ver si atinamos, hemos conseguido sacar dos huevos de la cáscara y echamos un chorrito de vinagre. Es importante que los huevos sean bien frescos, os dejamos aquí arriba el enlace de cómo hacer el huevo frito perfecto, donde os explicamos paso a paso. Y ahora con máximo cuidado echamos en un ladito sin que se nos rompa el huevo, fijaos que en contacto con el calor ya se va cocinando. Y vamos con el otro huevo. ¡Ay, no veo! Ahí lo tenemos. Y lo dejamos así durante dos o tres minutos y ello solito va cogiendo esta forma redondeada tan bonita. ¡Oh, mira cómo se mueve! Y ya tenemos listos nuestros huevecitos escalfados. Lo escurrimos con una espumadera y lo pasamos a un plato y listo para emplatar. Ahora os enseñamos cómo han quedado por dentro. ¡Vais a flipar! Vamos a abrir nuestro huevito. Fijaos qué pasada. Y vamos ya con nuestro platito principal. Mirad qué huevo. Y mezclando todo un poquito. ¡Fijos qué pasada. ¡Suscríbete!